Marcha de Mujeres en Capital Federal La Marcha de las Mujeres en Capital Federal culminó con incidentes entre un grupo de manifestantes y un joven que sacó una bandera del Vaticano en frente de la Catedral Metropolitana. El joven se llama Ignacio Agustín Montagut y trabaja actualmente para la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich. Montagut tiene un pasado reciente como militante del partido Neonazi de Alejandro Biondini.